Esa rubia debilidad, ya quisiera yo probar, hincar el diente ahí también, ¿por qué no? ¿Qué tendría de malo probar a un lado? ¿Quién onda ahí? ¡Sí! ¡Esta madre que lo parió! ¡No! ¡Ya, la mierda! ¡Que están armados! ¡Ay, ya! ¿Qué fue eso? Eso fue un tiro. ¿Escucharon ese disparo? Sí, sí, qué... ¡Negro! ¿Qué pasa? ¡Negro! ¡Ándame rodeando por la estancia! ¡Vale, que suma la bala! ¡Van a agarrar la escupeta! ¡Van a agarrar la escupeta! Yo le voy a avisar a la señora Bernarda para que llamen a la policía. ¡No te muevas de aquí vos, eh! Vos quédate por acá, muñeca. Usted me va a llamar, no creo que te pase nada allá ahí, linda. ¿Qué está pasando, negro? ¿Qué está pasando? Nada, para mí, ¿qué tú es?